Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy os voy a hablar de una cosa que me encanta y que, bueno, se está vendiendo un montón, pero entiendo que hay gente que aún no lo conoce porque cuando lo saqué, di mucho, bueno, hice mucho ruido con esto y luego ya lo he dejado que se venda solo y he pensado, ostras, seguro que hay un montón de gente que no sabe que existe y, bueno, pues estoy muy feliz de mostrarlo y demás. Se trata de la libreta Cumples Sueños. Es esta libreta, no estoy mostrando bien, sí, bueno, se ve al revés, que he creado. Es el método que utilizamos en Experienciar para poner foco, para cambiar parte de la mentalidad y sobre todo para tenerlo todo en una libreta. ¿Por qué tiene estas dos partes que yo te estoy enseñando así? Bueno, esta es la parte profesional, Professional Business Magic Ballet de Experienciar. Entonces, contiene foco y te acerca a tus sueños. ¿Y cómo es esto? Bueno, yo le llamo libreta Cumples Sueños porque estos son un montón de ejercicios que yo he aprendido durante 10 años formándome sobre crecimiento personal y sobre empresa. Aunque yo soy especialista en marketing online, yo tengo, bueno, una mentalidad primero muy cuqui, pero también muy práctica, concisa y directa. Y para mí esto, que yo lo tenía en una libreta, ¿vale? Fue oro y fue esencial para conseguir todo lo que yo he conseguido, ¿vale? Entonces, está la parte profesional y está la parte personal, Personal Magic Ballet de Experienciar. Visualiza claramente qué quieres para tu vida. Y de esta manera esta libreta la puedes tener en tu mesilla y cada mañana y cada noche repasar las cosas hacia donde quieres llegar. Y esto es importantísimo para conseguir un montón de cosas. Esto es tener foco, tener claridad mental. Así que he creado esta libreta única, no hay nada igual porque es mi método, es mi experiencia, es todo lo que he aprendido en estos 10 años para que hagas una serie de ejercicios. Voy a coger ahora, a ver la cámara, a ver si así, cómo lo puedo hacer. Ahí va. No sé si así lo conseguiré. Vale. La libreta cumple sueños tiene por la parte profesional esto, ¿vale? Entonces, yo te cuento un poco aquí cómo debes hacer, rellenarlo primero a lápiz y luego ya empezamos con un montón de cosas. Bueno, pues tiene la parte de mi inspira, mi por qué, mis objetivos anuales, donaciones, vacaciones, gastos fijos. Y así vas cumplimentando un montón de ejercicios que te hacen tener una claridad brutal, ¿vale? Bueno, por la parte, por la parte, a ver, ahí. Esta es la parte profesional, ¿vale? La parte personal es esta. La estructura es parecida, pero tiene otro tipo de ejercicios, evidentemente. ¿Vale? Te lo voy a mostrar también. Vamos allá. A ver si lo consigo. Tiene mi bienvenida y tiene otra vez aquí el índice con las cosas, ¿vale? Que vas a trabajar, que es éxito para mí, mi vida 5 a 3 ya un año, viajes pendientes, menú mensual, creencias, logros, cápsula relax, bueno, un montón de cosas que te pongo aquí para que te conozcas y que haga que tu autoestima, tu conexión y un montón de cosas más. Son ejercicios que yo utilizo en emprendimiento y en mi otra cuenta, ¿vale? Que sé que te va a gustar un montón. Bueno, pues esta es la libreta cumplesueños que puedes comprar en la tienda online Experienciar, ya sabes, en www.experienciar.es barra tienda. En esa tienda, además, puedes comprar aparte de esto, ¿vale? Que, bueno, para mí es una maravilla, que esto me mal que lo diga yo, ya lo sé, pero es mi pequeña creación y poniendo todo mi conocimiento ahí para que tú tengas en una libreta todo lo que vas a conseguir, conectes contigo y de esa manera consigas grandes cosas, la libreta cumple sueños. Además, en esta tienda online tienes mi libro, ¿vale? Que es mi otro proyecto de netlobbing, no tanto de networking, la parte propiamente de emprendimiento y además puedes comprar, bueno, pues la taza Conversa Conecta Brilla o el llavero Abre Puertas, ¿no? Que pone Conversa Conecta Brilla, Abre Puertas y Crea Tu Magia, ¿vale? Súper bonito como se puede ser un motel, ¿no? De estos americanos. Y con esto te dejo cualquier pregunta, por favor, escríbeme a holaexperienciar.es que, bueno, esto es un complemento más a la parte de emprendimiento, a la parte de mentalidad, a la parte de conectar con uno mismo y conectar con todos para crear una sociedad mejor, más bonita, más conectada y más de ayuda entre todos. Un besazo enorme, mucho amor y que tengas un día maravilloso. Cualquier pregunta ya sabes. Escríbeme. ¡Mua!